Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos esperando con gran expectativa este partido. La preparación previa ha sido realmente perfecta y eso se ve reflejado en el ánimo de la multitud que va llenando de a poco sus asientos en este imponente estadio. Noticias de los equipos llegaran en cualquier momento. Mientras tanto, escuchamos a los hinchas con gran salvar. Viven, sienten, gozan, disfrutan, porque a continuación se nos viene el gran partido. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. ¡Arrancó el encuentro! Liverpool frente a Flamengo. Roberto Firmino la distribuye por el costado derecho. La juega profunda. Buen trabajo de equipo. La agarró genial. Aquí está. ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡A dónde le pegó este muchacho? ¡A dónde le pegó este muchacho! 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 El salquetés del arco va a directo hacia él. Pasó muy bien. La saca afuera, está hacia arriba. ¡Qué buena pelota le pusieron! Fijate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Gerson decide abrirla por la derecha. Esa pelota es imposible de controlar. Flamengo no tuvo ni un remate del arco. ¿Por qué lo patean? Mimler. Fogament Salah y la pelota. Mati. Shakiri. Mane. Estamos llegando a las media hora de esta primera parte. Roberto Firmino recibe con peligro. Ahí va el balón. Aleja el peligro por ahora. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Más fuerte abajo. Sin falta. Impecable la recuperación. Gran pase a través de la defensa. Centro al medio. Gana arriba. Cabezazo. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Intercepta justo ese balón. Y cortó un buen avance del equipo rival. Gerson. Abre la defensa con un pase entre líneas. Felipe Luis. Juega el balón hacia atrás. Y vuelve a empezar. Le pegó una más. Allí va el cabezazo. El remate que pasa cerca. Y ahora el árbitro decide finalizar los primeros 45 minutos. Nos vamos. Nos vamos a los vestuarios. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Flamengo termina jugando mejor este primer tiempo. El balón sonó justo en su mejor momento. Pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad. Van a terminar rompiendo el cero. La gente vino a gritar goles. A sentir emociones. Y queremos que llegue a la segunda parte por ahora. Esto está cero a cero. A los que recién se suman. El encuentro ya se reanudó. Seguimos sin emociones. Esperamos por los goles. A ver qué pasa en este segundo tiempo. Si mal no recuerdo, está la primera vez que intenta atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos. Buscando lastimar solamente por los laterales. Intenta un pase al vacío. Gran centro. Se eleva y cabecea. Ese cabezazo no preocupa al arquero. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Me parece que se vio un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Pero está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar uno, instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Los siguen de cerca. Pero toman recaudos. Se cuidan las espaldas. Matip. La juega hacia arriba. Pelotazo largo y al hueco. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. ¡Mane! Se la saca de encima. Shakiri busca a los delanteros con un pelotazo. Se anticipa y la aleja del área. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. Recibe el pase en el área. Es un pase que rompe. Le pegó. ¡Palo, palo, palo! ¡Sí! ¡Gol! 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 Increíble. Qué momento para hacer el gol. Me parece que esta historia está sentenciada. La pelota quedó a la deriva. Nadie la tomaba. Él aparece para empujarla y matarla al fondo del arco. Magnífico, estupendo, brillante. Una confusión imperdonable en el área. Entró, marcó. Cambio acertado del entrenador. Qué manera de entrar en el partido. Inmejorable. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Amigos del fútbol, esto está uno a cero. Esperemos que logren mantener esta importante ventaja. Hicieron un gran trabajo. Controla la pelota. Atención con esta puede ser. Abre muy bien la defensa con este pase. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro, deberían enfocarse más en mantener la posición. Tira un pase largo en vacío. Ahora saque de banda. Ahora viene el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. Revienta el peligro, le saca violentamente. Intenta un pase en vacío. Gran pase a través de la defensa. Orishi, buen pío para él. Cuidado, esta puede ser muy buena. Wijnaldum la juega por bajo. Saca la pelota bien lejos de la. Cuando el árbitro sopla fuerte Silvato. Decide marcar el círculo central. Se ha terminado el partido. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto. Pero realmente ganaron bien. Y... Y... Gracias por ver el video.